¡Eso! Sí, se viene el torneo de la VN. Sí, ya quedan pocos días el sábado. El primer partido que era, parece, lo que todos estábamos esperando. ¿Cómo está el grupo? Bien. Se ha fortalecido en la pretemporada. Hemos hecho un trabajo bueno. Muy bueno y nos sirvió para ir uniéndonos como grupo también. Casi todo el equipo a disposición. Se van a recuperar un par de soldados ahí, Moyano, Franchino, como para que el técnico decida, ¿no? Sí, estamos la mayoría, como decías vos. Ahora ya será decisión de Darío la variante que él decida. ¿Y para el sábado cómo te vas imaginando la cuestión? Villa Dalmine empata un partido con el grupo de ecuario. Sí, yo creo que ellos van a tener la idea de ser protagonistas por el solo hecho de ser locales. Pero nosotros tenemos una idea y tenemos que plasmarla en la cancha que sea. Gracias.